En el marco de la lucha contra el dengue, el Ministerio de Salud Pública recibió 14 máquinas ultra bajo volumen por parte de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Estas máquinas son herramientas esenciales para la aplicación eficiente y segura de insecticidas. Estas bombas que van a beneficiar y van a ayudar al control de un problema epidemiológico tan serio como ha sido el dengue. El Ministerio de Salud Pública distribuirá las máquinas a cuatro coordinaciones zonales con mayor incidencia de casos del dengue para fortalecer el impacto de control vectorial y la reducción de la transmisión del virus. Además, se entregaron 43 de un total de 150 tablets Android para el ingreso de la información de vigilancia etomológica en el país. En lo que va del año, Ecuador registra 42.765 casos confirmados de dengue, de los cuales 36.148 casos, es decir, el 84,52%, corresponden al dengue sin complicaciones, 6.423 casos, es decir, el 15,01% a dengue con signos de alarma, y 194 casos, es decir, el 0,45% a dengue grave. Lamentablemente, se han registrado 48 defunciones asociadas al dengue, 28 en adultos y 20 en niños. Para Última Hora, Ecuador, Priscila Villavicencio.